Oye amor, amor, ¿en dónde estás? Que tengo ganas de tu boca besar Pero si tú no estás, te juro que moriré Por eso quiero verte una vez más Ven, ven, ven y bésame Ven, ven, ven y quiere ver Sin ti yo tengo frío Tu cuerpo quiero sentir Por eso quiero verte una vez más Música Oye amor, amor, ¿en dónde estás? Que tengo ganas de tu boca besar Pero si tú no estás, te juro que moriré Por eso quiero verte una vez más Ven, ven, ven y bésame Ven, ven, ven y quíreme Sin ti yo tengo frío Tu cuerpo quiero sentir Por eso quiero verte una vez más Ven, ven, ven y quíreme Quíreme Sin ti yo tengo frío Tu cuerpo quiero sentir Por eso quiero verte una vez más Vá, ven, ven y quíreme Altyaz, ven, ven y quíreme Gracias.